Hola, mi nombre es Hionuk Chu de Libre de Deudas Ahora. Hoy estoy en las playas de Hollywood, en la Florida. Y estoy en la Florida porque este jueves arranca el seminario de Unleashed Power Within de Tony Robbins. Y te quiero contar que para cualquier emprendedor o las personas que quieran mejorar su vida o su trabajo o lo que sea, pues tienen que trabajar en uno mismo. Y por eso constantemente hay que estar aprendiendo. No solamente haberse quedado con el bachillerato, la universidad, el doctorado o lo que fuese, sino constantemente estar aprendiendo cosas nuevas para ir mejorando. Así que si no ha sido un seminario de esos de Life Coach, como dicen aquí los americanos, pues te invito a que lo hagas porque eso te va a ayudar a mejorar ciertas partes de tu vida que incluso ya sabes que está mal o no sabías, pero eso te va a ayudar a impulsar para lograr tus sueños. Bueno, espero que también tomes una decisión y puedas participar en un próximo evento de esos. Y te dejo para el próximo video. Chao. 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 Gracias.